TINTA DIGITAL TINTA DEL VUELO RECTO Peligrosa tela urdida en los telares del amor Ay, que en los finos hilos de la malla Puede morir sin aire el corazón Dime al oído de palabras todas la palabra mejor Si puedes, que se escurra de los labios moduladas sin voz Música, de tu boca a mis oídos todas palabras son Música que adormece bajo el fino, rubio vellón De los cabellos de la primavera, gracia y olor Música